¿Quién es tu tiktoker favorito? Rodrigo Rodrigo es un hipócrita Prefiero mil veces a Kevlex ¿Y tu celular? ¿Tu celular? No tengo Hey girl Órale Yo voy a pintar el cabello Y Dom se va a poner ¿Qué color son tus Yo creo que soy viva ¿Estás viva? Estamos viva Perrón Su paleta Y ahora Ahí están Vuelo a chivo Yo también compré Esta Jura Pero como no es Compremos esto ¿Qué te dije de ese pan? Está bien chido ¿Qué es mi diosa? 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 Nosotros les dimos esta camisa A Mom Y a A Emi No la copiamos Le copiamos la camisa Y ahorita La traen Y vamos a salir Vamos a salir Vale